Yo creo que hoy es una jornada de lucha, ¿no? Lo que hicimos acá, pero también es una jornada de alegría, de esperanza, porque los chicos, con este video a todos nos enseñan, y los docentes, las docentes, me parece algo que además tampoco se encuentra en la escuela privada, otro valor de la escuela pública, la libertad con que los docentes, las docentes, nos enseñan los valores que nos enseñan. Nosotros, como diputados, uno está atravesado por 200 millones de temas, al cual le va entrando un poco más, un poco menos, son urgencias todas. En el ámbito de educación y el ámbito de la salud, uno siente que se transforma en un especialista, una especie de inspector de obra, ¿no? Nos pasamos recorriendo lugares con problemas edilicios, con obras que prometen hacer y no se hacen, hacemos una gran pelea, venimos acá a la legislatura, se votan leyes, se pone plata en el presupuesto, todo eso es un desgaste enorme y después las obras no se realizan, se venden tierras públicas para hacer obras, después te dicen que el presupuesto de infraestructura escolar es el más alto de la historia en la Ciudad de Buenos Aires, que nunca se ha hecho tanto por la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí es donde el documento de Laura, de Mariano, de todo el equipo de la GT, es hiperrelevante, porque es, además de las luchas gremiales, además de las reivindicaciones eternas por la educación pública, la escuela pública, empieza a poner en números, bien claramente, los efectos de la política macrista en nuestros chicos, en nuestra sociedad. Efectos que como toda política de este tipo, como toda esta política neoliberal, lamentablemente tarda un tiempo en la sociedad en ser percibida, ¿no? Es como que uno siente cierto blindaje de la sociedad para meter estos problemas, para hacer ver esta realidad. Siempre son focalizadas en las comunidades educativas donde se desarrollan. En todas las zonas, en todas las ciudades de Buenos Aires, nos pasa esto. Y creo que por eso el trabajo de la GT es clave para romper ese cerco. Como en los 90 fue clave el trabajo que hicieron también desde muchos lugares, cuando todo el mundo aprobaba las privatizaciones para decir y denunciar todas las malas y todas las consecuencias que iban a tener las privatizaciones para este país. Es un trabajo que hay que hacer, que hay que seguir haciendo, al mismo tiempo que como todos los que estamos en la actividad política en nuestros lugares, tenemos que llegar por mayor unidad política que permita vencer en el terreno electoral a estos que gobiernan para invertir la taba. Los chicos ahí decían, no nos las hacen fácil. Y yo creo que ahí hay una síntesis de a quién no nos las hacen fácil y la disputa que nosotros tenemos. El gobierno de Macri, como el gobierno de Menem en su momento, no se las hace fácil a los chicos, a los laburantes, a las mujeres, a todos los sectores más pobres, a todos los sectores con algún nivel de necesidad de derecho. No se las hace fácil. Y vemos como sí se las hace fácil al mismo tiempo a los sectores empresarios. Entonces vemos como nosotros fomentamos la instalación y la dádiva a los sectores empresarios a partir de, por ejemplo, polos. Hablamos, los compañeros de la Villa 20 siempre ponen el ejemplo que en la legislatura se votaron tres leyes de Lugano. El polo farmacéutico, el hospital y la urbanización de la Villa 20. Todos en la misma sesión, los diputados y diputadas que estuvieron en ese momento pudieron festejar cada uno lo suyo. Lo único que avanza es el polo farmacéutico, que es una exención que significa que se instalen ahí los grandes laboratorios nacionales e internacionales que no generan más fuente de trabajo, sino que se trasladan de donde están a esa zona y que a partir de ese traslado gozan de exenciones impositivas en los impuestos que después sirven para financiar otras cosas. Básicamente ingresos brutos. Es un regalo. Se las hacen fácil. A los chicos, a todos nosotros, a los sectores populares, a la zona sur. Zona sur como zona de pobre en la Ciudad de Buenos Aires. Y parafraseando a Serrat, el sur está en todos lados. También hay sur en la zona norte. Hay sur. Entonces, en ese sentido, al sur no se la hacen fácil. Se la hacen todos los días un poco más difícil. Y a veces como que nos sacan de la cancha, y eso es una percepción que uno tiene. Yo siento que me están ganando cuando estoy peleando por... Me estoy transformando en un inspector de obra. Siento que como diputado me están ganando la discusión. Porque yo tengo que ponerme a pelear como los maestros, como ustedes, tienen que ponerse a pelear por las cosas básicas que deberían estar resueltas y que nos sacan tiempo para pelear por cómo mejoramos la educación, por cómo avanzamos con los problemas que tiene educación para ponerlos en... para que bajen estos índices de deserción. Nosotros estamos, como estuvimos en los 90 también, y con esto no quiero ser rotista ni decir que no hay que hacerlo. Pero yo siento, y permítanme transmitir esa sensación, yo siento que me están ganando cuando me transforman en un inspector de obra. Hay que hacerlo. Lo hacemos todos. Lo hacen nuestras diputadas y diputados de la Comisión de Salud y Educación con mucha más fuerza. Y todos estamos atrás. Vamos a impulsar los proyectos. Esperemos que los chicos no peinen canas cuando logremos tener la escuela, que cuando esté el secundario puedan ellos ir a inauguración de esa escuela, el polo de mataderos, que no alcanza con que se vote la ley. Es más, ni siquiera haría falta una ley para hacer escuelas. En este país no hicieron falta leyes para hacer escuelas. Y eso va a ser una cosa que no se la vamos a arrancar por que quieran. Se la vamos a arrancar luchando, se la vamos a arrancar multiplicando este tipo de acciones. Este es un granito que uno puso para mostrarlo acá, que es importante que el paso, que estén acá. Incluso es importante porque nos da toda la sensación de que nos podemos apropiar de este lugar. Yo era de los que pasaba por la esquina o por la puerta de la legislatura y prefería no entrar. Y la verdad que uno ve que es un lugar también de conquista, de disputa, que es una caja de resonancia. Y entonces por eso nosotros, que siempre veníamos con la idea más romántica de sacar la legislatura a la calle, terminamos metiendo el quilombo en la legislatura. Y eso tiene sus frutos y eso es una forma, una contribución que hay para amplificar las luchas. Y somos muchos los diputados de diferentes bloques, ya de Proyecto Sur, Buenos Aires para Todos, el MST, el Frente para la Victoria, el Frente Nuevo Encuentro, Frente Popular Progresista, Enanadeo. Es una transversalidad, la coalición cívica, que peleamos por estos temas y que sepan que vamos a estar todos acompañando en lo que tengamos que hacer acá, pero también adelantando que lo que hagamos acá no va a alcanzar. Porque al menemismo lo echó una revuelta popular en el 2001, porque no se fue en el 99 desde mi punto de vista, la política neoliberal. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos que tratar de echar a la política neoliberal en principio por vía de ganarle las elecciones y para eso desde la política también tenemos que mostrar una mayor madurez que nos permita un mayor nivel de unidad con independencia de otros desacuerdos que podamos tener en torno a la política nacional y por eso nosotros venimos bregando para lograr una mayor síntesis que nos permita revertir la taba y no hacerse la fácil a los que se quieren llevar la plata y hacerse la fácil a los chicos, a los maestros y al sur de la ciudad. Gracias. Bueno, muchas gracias Rafael y a todos ustedes por venir primero, por hacer este tipo de trabajo y es un espacio que yo también quiero aprovechar para decirles que este trabajo, el que presentó Mariano, hizo la oficina que está en Mataderos, es un área de la justicia de la ciudad de la que también, así como avanzaron, entraron y hoy están acá en la legislatura, también sepan que nosotros alteramos el funcionamiento tradicional de un área de la justicia, de la asesoría tutelar, viendo que era necesario crear oficinas en los barrios, en los lugares donde hay derechos vulnerados y no con un criterio asistencialista porque ya hay otras áreas del gobierno de la ciudad y instalados, sino para poder garantizar derechos, conocer cuál es la situación, nosotros no somos educadores, no estamos trabajando sobre bases de tipo ni cientistas sociales para hacer este tipo de investigaciones, sí sabemos relevar derechos vulnerados y el derecho a la educación es un derecho de los más importantes, el equipo que está ahí no sólo toma contacto con este tipo de derechos vulnerados de la población que está ahí, sino todo tipo de derechos que afecta a los menores de edad y a las personas con afectación en su salud mental y este es un tipo de trabajo de lo que yo realmente me siento orgullosa y quiero felicitar a la oficina de la asesoría tutelar que trabaja allí porque tiene un alto nivel de compromiso riguroso, no es el compromiso que acompaña a la queja o que acompaña al reclamo porque para el reclamo están y para elaborar la queja están quienes lo padecen, el trabajo nuestro tiene que poder traducirlo en derecho y hacer con eso un producto, en este caso es este trabajo y también estamos comprometidos a trabajar y lo hacemos con mucha frecuencia, otro equipo de la asesoría tutelar también trabaja mucho en proveerle a los diputados todo el material que puedan necesitar, contribuir en aportar si se requiere para los proyectos de ley, este tipo de trabajo está disponible en este campo y en otros, en la asesoría tutelar para todo el que tiene que investigar, hacer, trabajar, para los centros de estudiantes para que puedan fortalecer si es necesario alguna petición con datos, me parece que esta intersección del trabajo entre quienes padecen y sostienen una lucha, pero quienes tenemos que proveer elementos técnicos ya está dado, no solo con la desinclusión educativa a nivel de la escuela secundaria, estamos trabajando fuertemente con otros equipos en la discusión sobre los EPIs, estos centros de primera infancia que han dividido a la primera infancia entre los que van a educación y los que van a desarrollo social. Para la zona norte de nuestra ciudad hay escuela formal desde la primera infancia, para la zona del sur están colocando estos muy lindos y coloridos EPIs que resuelven un problema, pero como si fuera una educación de segunda porque no está hecho con educadores. Digo, y ahí hay que encontrar esta mirada crítica porque si no también salíamos a festejar porque cubren igualmente para la gente una necesidad, pero una necesidad de política social pobre como para los pobres. En ese sentido también hemos trabajado con la escuela primaria trabajando la cuestión de la calidad educativa, de la diferencia de calidad y de las prestaciones y de los servicios que los mismos maestros tienen, las condiciones que los maestros tienen para ejercer su profesión en la zona sur a diferencia de otras zonas de la ciudad. Quiero decirle que este es el trabajo que un área de la justicia repensada, reflexionamos sobre nosotros mismos y nuestro rol, da como producto este tipo de trabajos y este encuentro para nosotros muy auspicioso y por eso agradecemos a legisladores como Rafael, a las escuelas que nos dan la información cuando vamos tantas veces y agradecer el trabajo del equipo de la asesoría tutelar que los felicito y agradezco. Y a todos ustedes, muchas gracias. Llegó el momento entonces de concretar aquello que las legisladoras y legisladores de la ciudad votaron, el proyecto del diputado Gentili, y decíamos concretar a través de la entrega de un diploma. Diploma que en nombre de sus compañeros van a recibir quienes estuvieron en la mesa representándolos, Kevin Coronel, Joaquín Bravo y Gonzalo Palacios. Bueno, y ya que estamos invitamos a todo el resto de los chicos que participaron del proyecto y también a los docentes. A ver el resto de los chicos, porque nos acerca también, porque además van a recibir cada uno su propio certificado, por haber participado. En el texto del diploma figura que la actividad que han realizado, que el video de ustedes ha sido declarado de interés social y educativo, de la ciudad de Buenos Aires. Somos nosotros por una escuela media, realizado por las chicas y los chicos de la escuela número 13 del Distrito 20, República de Filipinas. Mis compañeras de ceremonial les van a entregar entonces los certificados donde se consigna que han sido premiados, que este trabajo colectivo ha sido premiado y la participación de cada uno y de cada una de ustedes. Así que los voy a ir nombrando, levanten la mano por favor, así las chicas les van acercando el certificado. Maximiliano Álvarez, bueno. Gonzalo Brancatelli, Joaquín Bravo, Ariel Chino Carlo, Kevin Coronel, Nicolás Lencina, Francisco Canyalossi, Gonzalo Palacios, Celeste Arce, Zoe Arrieta, Agustina Colla, Brenda Duarte, Merlina Echeverría, Rocío Gómez, Rocío Gómez, a ver, para la foto. Paula Quispe Flores, Aluminé Reyes y Evelyn Sarco Lucana. Y ahora los y las docentes que participaron. Florencia Ferro, maestra de grado. Liliana Florio, maestra también. Se lo llevan, no está, pero se lo llevan. Silvia Chamorro, maestra bibliotecaria. El profesor de música, Diego Rojas. Y la tallerista de video, Carolina Fiore. Bueno, hasta aquí entonces la parte formal de este acto. Vamos a ver si el diputado Rafael Gentili quiere decir unas palabras para cerrarlo. Bueno, chicas y chicos, un gusto nuevamente recibirlos aquí en esta casa que, como dijo el diputado, siempre tiene las puertas abiertas para escucharlos, para que vengan a trabajar, para que vengan a proponer, para no quedarse afuera pensando que es un templo intocable, porque esta casa es de todos, no para hacer fiestas de 15 ni nada de eso, pero estos salones son para venir a reclamar y a proponer. En nombre entonces de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, les agradecemos su participación, les agradecemos que hayan venido y los esperamos siempre. Gracias. 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 Gracias.